¡Vale, chale, chale! ¡Mira, mira este! ¡Ah, me lo voy a caminar! ¡No, madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Unas buenas piernas! ¡No, no, no! ¡Te llevan a la corriente! ¡Uy! ¿Y este, muchito? ¡No, no! ¡Déjalo que metan los pies! ¡No, siquiera! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Mira, Jarecito! ¡Quieta, está aquí! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos a ver los chivos! ¡Vámonos a ver los chivos! ¡Vámonos a ver los chivos! ¡Corre! ¡No, aquí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállate, duro, qué es! ¡Aquí la voy! ¡Ale, leve! ¡No, leve, leve! ¡No, leve! ¡No, leve! No, 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 no.